Música Bueno, a mi me han dicho, a mi me han dicho hoy Y que venís disfrazados de Dora la Exploradora, ¿cierto? O de Exploradoras Verdad, verdad ¿De las Exploradoras? De Dora la Explorador ¿Y por qué habéis decidido ese disfraz? Porque Dora está de carnavales Dora de carnavales también, ¿no? Claro, somos Dora la Exploradora, pero de carnavales Mira, y sabías cantarme esto de Carnaval es carnaval, como lo expliques igual Ya va, la canción no es mi punto fuerte Bueno, bueno, te dejo, ¿eh? Cuidado Yo pensaba que te había Yo pensaba que te había crecido el pelo Yo pensaba que te había crecido el pelo ¿Y dónde está la viuda que dice Ay, mi sardinita, que se le va a morir? ¿Dónde está la viuda? Que me lo diga Que me lo diga sus palabras, por favor Bueno, ahí la tenemos Hola Hola Vigo, dime una cosa La sardina no se ve ni torta No se ve ni torta Oye, eh, a mí La sardina no se ve ni torta ¿Eh? La sardina no se ve ni torta, ¿eh? Ahí hay lluvos, ahí hay más ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar por allí, ¿no? A ver esa sardina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El demonio! ¿Qué? ¡Ay, papi, ¿qué querés? ¡Ay, que se les muere la sardinita, ¿verdad? ¡Ya no murió la sardinita, pobrecita! ¡La pobre! Oye, vais a ir disfrazadas de viudas como siempre, ¿verdad? Como siempre, de todos los años ¿De todos los años? A ver... A ver qué me dice esta señorita ¿Qué? Pareces la mamá de Chona ¿La mamá de Chona? Estás ahí tan agachada, ¿no? Es que las gafas no me las han dejado muy bien ¡Graduada y no me las veo bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Como siempre! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Buenas noches! Estamos buscando a más protagonistas Que hoy van a estar aquí con nosotros En la sardina aventurera Mañana, si ustedes quieren, será la sardina de los sauces Entonces... Dicen que es la que más... La que más congregación de gente tiene Y la que más polémica... Bueno, polémica no... Digamos que polémica no va a tener Sino que va a tener mucha repercusión En toda la isla de La Palma Y se afirma además Que esta podría ser la más aventurera De todo el planeta Si ustedes nos lo hacen conseguir Con los espectadores De todos ustedes Aquí está el conclave Que supuestamente hoy van a elegir el nuevo Papa ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Bueno, una noche larga hoy para elegir al Papa Bastante larga ¿Bastante larga y por qué? Pues porque un Papa no se elige en un día Claro, es que... Ustedes... Es que me decían que se empeñaban en elegirlo esta noche ¿Vamos a hacer un intento? Pues espero que se cumpla Lo vamos a intentar Mira, yo creo que no se va a cumplir, ¿eh? ¿Tú crees que no? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo no estoy convencido Bueno, tenemos un poco más protagonistas Buenas noches Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? Menudo distracias llevas esta noche, ¿eh? Soy las viudas Saludad a la cámara, por favor ¡Hola, hola, hola! ¡Ya está ahí la mascarita del Llano Tenagua! ¿Qué has dicho? ¿Que no te he escuchado? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Que no te escuché? ¡Que se oí la mascarita del Llano Tenagua! ¿Que van a Tenagua? ¡El Llano de Tenagua! ¿Eres el Llano de Tenagua? ¡Sí! ¿Tú eres el Llano de Tenagua? ¡Sí! ¿Tú eres el Llano de Tenagua? ¡Oh! Es que no te reconozco por eso, por eso Yo con... Yo con... Yo con esa cara no te reconozco ¡Hola, adoración! ¡Ay, Juanita, qué guapo! ¿Verdad? Y tú también, ¿eh? ¡Ay! Menuda Pamela Menuda Pamela ¿Qué te llevas esta noche? ¡Hola! ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Qué bule! ¡Qué bien sentido! La sardina sigue sin verse Peinid mucha pena por la sardina que hoy se muere ¿Verdad? Bueno, seguid disfrutando de la noche A mí está muy santa las lágrimas y todo No se puede hablar casi A ver cómo bailan esa conga Venga, a ver cómo bailáis No se puede hablar casi No se puede hablar casi No se puede hablar casi Una vez, en el día de en la noche No se puede hablar casi Ahora, a ver si No se puede hablar casi O me parece que en un año Oye, yo a usted Oye, yo a usted le conozco, ¿eh? ¿Usted me conoce? Sí Yo desconocía ese conocimiento que usted tenía de mi persona Sí A ver, vota Berlusconi, ¿eh? Menudo logotipo Tenéis preparado esta noche Estamos esperando que finalice la campaña A las 12 A las 12 de la noche Claro, correcto Ah, para ver quién va a ganar Berlusconi Claro, claro, claro Pues me imagino que lo que habrá sido condenado Berlusconi, ¿no? Berlusconi no es nunca condenado El caballero no puede ser condenado No puede ser condenado Tiene autoridad por encima del Papa Sí, hombre Pero bueno Lo estáis parodiando aquí, ¿cómo va todo esta noche? Todo va muy bien Todo va muy bien Salvo el viento que nos hace mover un poquillo Más de la cuenta, pero todo perfecto ¿Y con la elección del nuevo Papa, será efectiva o no? Sí, sí, yo creo que hay visos de que sea efectiva esta noche Dentro de breves instantes Pues deja ver Pero oye, a ver si sale el nuevo Papa Ojalá que sí Ojalá que salga español ¿Español? Vamos a proponer un español, un sudamericano Los latinos tenemos que dominar la iglesia también Vaya Pues bueno, pues le dejo a usted que siga con la sardina Muchas gracias Y feliz carnaval Igualmente Adiós Adiós, buena noche Adiós, buena noche Buena noche, yo soy catalato La batucada se para en seco por unos segundos Pero en breve ya volverán a armar un espectáculo Que no va a faltar nunca Aprovechamos para comentarles que De nuevo, que también nos pueden seguir a través de Dpstv.blogspot.com Algo que no habíamos dicho durante toda la retransmisión Y miren aquí Y miren aquí que ya La sardina ha conseguido atravesar el Bar Halley completamente Vamos a ver si conseguimos Bueno, madre Bueno, nos paramos aquí en el Bar Halley Madre mía, cómo ha conseguido atravesar el Bar Halley Ha sido totalmente duro Es que está acostumbrada a las marejadas en hogares ¿Ah, sí? Oye, te veo que estarás recién luchado Bueno, pero de todas maneras aquí nos salvamos Que se ve bastante bien Madre mía, madre mía Que lo vayan poniendo Isa para bailar ahí fuera Que lo vayan poniendo Que lo vayan poniendo frío Ya está aquí en la barra puesta ¿Vayan poniendo? ¿Vayan poniendo? ¿Vayan poniendo? ¡Vayan poniendo! ¡Vayan poniendo! Madre mía, si os ven por la calle de esa forma Madre mía, si os ven por la calle de esa forma Madre mía, si os ven por la calle de esa forma Mía, si os ven por la calle de esa forma Sí, ¡pasa, pasa, pasa! Como ustedes comprueban, está sonando la batucada de fondo. Hay más gente por aquí, más protagonistas, con los que yo también deseo hablar. Aquí están algunos de mis compañeros de clase. Miren que se han animado esta noche a venir aquí a Punta Ayana. Hola Javi. ¿Cómo ves el reportaje de hoy? Estupendamente, gracias. Bueno, 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 bueno. No son los mismos protagonistas, tiene pinta de que no. Pero sí que viene mucha gente a esperar, a ver aquí en este terreno anexo al Ayuntamiento, los Juegos Artificiales. Fíjense, el Ayuntamiento, lo eliminado que está, vamos a irnos hacia el atrio, porque aquí hay un objeto que es muy peculiar y quiero que ustedes lo vean. Y es, sin duda alguna, una sardina. Una sardina que también digamos que es aventurera. Y las espinas que hoy, hoy nos vamos a comer la sardinita y hoy un buen pescado, sí que bien. Digamos que esta sardina, el entierro de la sardina se hace con motivo de, además ahí pone, la sardinita guardería de Punta Ayana. Es la sardinita que han elaborado, pues, los niños de la escuela infantil del municipio, que además hacen tan grandes cosas, les vimos la semana pasada con Hansel y Gretel. Y este año, y en esta vez, les vemos aquí con la sardina. Ellos no están aquí, pero me imagino que estarán en sus casas viéndonos. Un saludo. Gracias a todos los niños pequeños, gracias, bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo estáis? Yo creo, espero que estados bien, pero yo estupendamente, y por estar aquí, un tercer año, por tercer año consecutivo, retransmitiendo el entierro de la sardina. Gracias a todos. Fíjense lo guapa que está esa sardina. Fíjense lo guapa que está esa sardina. no se va, se ríe cuando las quieres y lloras y no se va, que tontería diciendo que eres mía, cuando todo el mundo sabe que si mi amor no te moriría, que tontería diciendo que no me quieres, cuando tu me aseguras de que si me voy de una vez.